Me parece una catetada decir eso de Madrid, porque Madrid es una comunidad internacional que no compite con otras comunidades autónomas, sino que está al servicio de España. ¿Cómo compiten en el dumping fiscal internacional? ¿Cómo lo hacemos para competir con Londres, con Portugal, que se está llevando a todas las empresas y a tantos autónomos españoles que están hartos de impuestos y que no soportan más la asfixia a la que nos está sometiendo este gobierno? Además, me parece una profunda deslealtad con la historia y con la verdad. Insisto que Madrid está al servicio de España y cada vez que entra inversión y cada vez que creamos puestos de trabajo es para todos. Y que no se entiende que una nación pueda ser una nación fuerte si no tiene una capital fuerte. No se entiende el trabajo constante del gobierno contra Madrid. Y desde luego, además, es una forma de volver a violentar la Constitución, de no cumplirla. Porque las comunidades autónomas tenemos derecho a tener autonomía fiscal. Cada comunidad autónoma es distinta. Madrid es una economía liberal de personas que madrugan mucho, que pagan muchos impuestos, que pelean mucho pero que a cambio tienen unos grandes servicios públicos y un modo de vida que a lo mejor no se da en otros sitios probablemente porque no hace las cosas de la misma manera. Si quieren igualar a todos a la baja, porque es lo que pretenden, que empiecen por bajar los impuestos a los autónomos y a los empresarios en Cataluña, en Extremadura, en cualquier otro rincón de España, que bajen esos impuestos, que ayuden al que religiosamente los paga y crea puestos de trabajo cada día. Y entonces empezaremos a tener eso que llaman armonización, que es una cursilada, que lo único que pretende es volver a meter la mano en los impuestos en la Comunidad de Madrid para intentar frenar que aquí sigamos creciendo y creando puestos de trabajo, insisto, al servicio de todos.